Muy buenas mis queridos canidogs, ¿qué tal estáis? Me imagino que os sorprenderá ver a Panda en este estado, pues vamos a analizar esta escena para que entendáis el porqué de su reacción. Todo empieza con Brisa y Sucre. Sucre es un macho sin castrar de aproximadamente un año y Brisa es una cachorra cerca de venirle el primer celo, aunque todavía no está en celo. Sucre empezó a estar demasiado interesado en Brisa y Panda no tardó en aparecer para respaldarla. Aquí lo que está sucediendo es que Sucre responde a las correcciones de Panda aumentando su intensidad en lugar de rebajarla. Si la intensidad de Sucre sigue escalando, también lo hará la intensidad de las correcciones de Panda. Esa cola en movimiento de Sucre no es por estar contento, simplemente es excitación. Fijaros como la intensidad de Sucre sigue aumentando. Panda sigue intentando rebajar la intensidad de Sucre y fijaros como Brisa empieza a imitar lo que Panda hace. Como veis, en esta corrección ya hay contacto físico. Pero Sucre sigue sin rebajar su intensidad. El movimiento de cola de Panda y Brisa tampoco es por estar contentas. De nuevo contacto físico. De nuevo contacto físico. Panda sigue aumentando la intensidad, pero sin nunca hacerle daño. En este momento Panda está llegando al límite de su paciencia. Ya no sabían qué hacer para rebajar la intensidad de Sucre, por lo que decidí intervenir. Aunque Sucre no tenía pensado rendirse por ahora y huyó de mi presión. Brisa, ya. Pero yo le presioné hasta que me entregó esto. Ahí le dejé en paz. Al poco tiempo su intensidad volvió a aumentar. Y esto es porque es un perro que no está acostumbrado a estar a menudo con otros perros y no sabe regular sus estados adecuadamente. Ante mi presión cada vez que intervenía, él tendía a huir. En estas situaciones mucha gente cree que su perro no se entera de nada, pero en realidad se enteran de todo. Fijaros en el increíble lenguaje de todos los perros. Observar también como mis perros, al estar acostumbradas a vivir en manada, saben regular sus estados de una forma mucho más precisa y permanecen en calma a pesar de la situación la mayoría del tiempo. Una vez más, Sucre se retira ante mi corrección, pero sin calmarse del todo, por lo que yo le seguí hasta que logré de verdad que rebajara su intensidad. Y así es como terminó la escena, con Sucre cansado y relajado, con Brisa relajada y con Panda relajada y pudiendo descansar de la tarea. Bueno chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.